¡P*** puta marrana aguada! ¡Levántalo! ¡Te mando derecho al infierno! ¡Muy bien, Lolo! ¡Tira el arma! ¡No, tú arrójala! ¡Nadie le apunta con una pistola a mi chica! ¡Solo yo! ¡Muy bien! ¡Vámonos a la ch***! Pero me molestaban por ser rico. Toquen, el hecho que te molestemos no significa que no te queremos. Sí, somos niños. Y siempre buscamos algo para molestarlos. Nos burlamos de ti por rico. ¿Cómo demorares por cobarde? Sí, lo hacen. Nos burlamos de Cael por ser judío. Sí. Cierto. Y a Stan porque quiere a Wendy. Sí, a mí también. Y a Carmen por gordo. Ajá. Y a Carmen por estúpido. Sí. Y a Carmen porque su madre es una puta. ¡Eh! Y a Carmen porque es un sadista de mierda. ¡Eh! ¡Ya está bien! Tóstate que se no hay un emoto.